Hace algunos días, a través de este medio, se publicaron las mejoras que la Mesa Directiva de Ligas Pequeñas, en coordinación con la Ciudad de Roma, han hecho el Parque de Béisbol. Directivos de la Liga explicaron que la modernización al snack, a los baños, la construcción de rampas para sillas de ruedas, barandales, entre otras cosas, han costado mucho trabajo y ha sido todo gracias al apoyo que los patrocinadores, sin dudarlo, han cooperado para beneficio de los niños, así como quienes han participado en las actividades para recaudar recursos que se han invertido en hacer estas y otras mejoras. Lamentablemente, el campo de Ligas Pequeñas fue recientemente víctima de actos vandálicos que atentaron contra los bienes públicos, ya que rompieron los tragaluces de los baños construidos con mucho esfuerzo. La policía de la Ciudad de Roma acudió a dar fe de estos hechos y ya se siguen algunas pistas de los posibles culpables, y enviaron un mensaje que la ciudadanía, para que si tiene algún conocimiento de este caso, dé información a las autoridades. La mesa directiva lamentó estos hechos, pero quiso aprovechar la oportunidad de reiterar el agradecimiento a todos aquellos que aportan voluntariamente su tiempo, dinero y talento para beneficio de los niños de Roma.